¡Suscríbete al canal! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Sí, sí, sí! ¡Noooooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me he matado! ¡Me he empistado, tío! ¡Pero voy a hablar con Publique! ¡Fue malísimo, tío! ¡Cuando mejore el nivel, guardé con tu chevere, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Tú tienes síndrome, loco! ¡Chavale, mirad para arriba! ¡Chavale, mirad para arriba! ¡Mejore ahí un poquito el nivel, entonces jugaré con ustedes, tío! ¡Que eso es malísimo! ¡Puta rato, tío! ¡Pero que eres malísimo, así que lo voy a perder el tiempo! ¡Permito o no, rata! ¡Poche, loco! ¡Loco, lleva lápiz! ¡Pero, vamos, pues! ¡Pero, vamos, mira, espérate, mira! ¡Qué está haciendo, tío! ¡Está disparando atreve todas las paredes! ¡Es puto manco, tío! ¡Es puto manco, tío! ¡Es puto manco, si ese es respawn con todos tus muertos! ¡Pero, mira, mira! ¡Esto que es! ¡Es respawn con todos tus muertos! pero esta ni igual quita esto quita esto quita esto y esto es una mierda quita esto quita esto quita esto quita esto pongo arma mejor esto es una mierda pero ve tío estaba campeando disparando respawn pero vamos a ver eso es de puto manco 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 y a ti te lo hago que no y tu no sabes ni lo que es un puto respawn puto manco disparando a través de la pared no ha querido saber los respawn pero en una partida en un puto caliente o algo de eso a ver que haces tu tu lo matabas mira y es que eras matado eras malisimo gile tu eres andaluz claro me voy a cagan todos tus muertos ahora mismo tengo vergüenza ajena de ti eso es lo que sabe para antes de que sabe a siempre sabe tío pucha tío que lloras tío que lloras y una vez jajajaja quien ha dicho eso el jairo que ha dicho jajajajaja aaron 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 ahora es el momento ahora es el momento aaron aaron que fue jajajajaja jajajajaja que fue jajajaja jajajajajaja pero que va a ser hacker jairo jajajajajaja 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 Tíralo por ahí el mapasimar ¿Qué pasa, tete? ¡No puede ser! Sí, sí, te estoy esperando para jugar a Fortnite en tu primera partida conmigo ¿Sí? ¿Pero ahora entro y ya puedo jugar del tirón a internet? Sí, la herencia que he pillado tuya, en plan que aunque ya no salías en mi canal, siempre he seguido haciendo tu risa, tío Y la de la cabra Montefa, ¿no? He seguido haciendo tu risa siempre a tu nombre, tío ¿Y cómo caigo ahí? ¿Esto qué va? Mira, que he saltado ya, David. ¿Qué haces? Hay que ir ahí. ¿Puedes? ¿Y cómo voy? Volando Pero no, en plan, eso que está iluminado por una luz ¡Sí! Mira, ahí la están saltando, la han cogido, tío La han cogido antes del tiempo ¿Dónde estás? Aquí, aquí, veo con una pichota Apunta al rededor y se dispara al rededor, como el caos útil, ¿no? Sí, bueno, como lo tengas configurado Siempre puedes cambiar de modo, ¿eh? Eh, bichu, eh, bichu ¿Así? Bichu ¿Dónde, dónde? Creo Por aquí, por la derecha No fumarás porros todavía, ¿no? Salta por el morro, por aquí Ábrelo ¡Ole! Esa arma, ese pussy no hace falta que lo cojas, ¿eh? No hace falta Dale al círculo Dale a L2, por ejemplo Después de darle al círculo Si, 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 no Uwae, Potsudin Bueno, pillarás el truco ¿Dale? ¿Ahí hay un? No, no Dale al círculo y dale a L2 Vale, tienes tu primera escalera hecha ¡Esta es tu primera escalera, tú! No lo subas tanto, no lo subas tanto Que después te tienes que tirar y te caes Y te haces daño ¡Vale, vale, vale! Y para conseguir material, rompe ese árbol, por ejemplo Hazte una escalera para llegar al cofre De nuevo ¡Ole! Así sí Aquí... No dijeron que caía un meteorito ¡Buah! Estás súper anticuado, ¿eh? ¿Ya no hay meteorito? El meteorito, esto es lo que hizo Este agujero Ya, ya ha nacido hasta árboles y todo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, ese árbol me menea Cuando me menea, ¿qué? Que lo estaban talagrando ¿El qué? No, 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 es el viento Pero se mueve demasiado, espérate, ¿eh? Sí, sí, es el viento Joder, qué exagerado Nunca había visto moverse tan rápido eso Tómate esto Es droga Es droga ¿Eso qué es? Es droga ¿Pero...? ¿Me quita vida? No, tío Te la da A ver Te da escudo Es como... Más vida Vale, vale Es que aquí era droga, la verdad ¿Esto es piso picado? Sí, esto es piso picado Lo que está un poquito... Mira, está a la izquierda ¿Le quieres disparar? Súbete ahí en la escalera No lo viste Súbete a la escalera Sal de ahí Oye, que no te han cerrado Yo, pero no te he salgado por ahí Vea, súbete aquí y mátale Que tienes aquí altura Él también se ha construido Ahí, ahí, ahí Sí, 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 son dúo Estamos en dúo Construyen demasiado, ¿eh? Que me mata Qué bien Manda por la derecha Vámonos, vámonos Está aquí también en la derecha Ahí me mata Me ha matado Uf Ay no, que lo ha dejado Que lo ha dejado ¿Te has subido? No tengo vida, ¿eh? Me van a matar Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? Tu primera partida Bien, bien Le he quitado tela de vida, tío Pero... Salía cargado a tope Sí, te ha salido azul al principio, ¿no? Sí, 17 o algo Sí, eso es que tiene escudo Pero no lo ha matado, tío Quería matar al primero Lo voy a volver al asado Dale al círculo Mantén puesta al círculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!